14 detenidos fue el saldo por una riña suscitada en el juego de fútbol entre el Deportivo Táchira y el Caracas Fútbol Club el pasado domingo aquí en la ciudad capital. Efectivos de la Policía Nacional Bolivariana dieron a conocer que todos los detenidos forman parte de la barra de aficionados de Táchira, quienes ingresaron al estadio universitario con objetos contundentes como piedras y tubos. Los señalados fueron puestos a la orden de la justicia y se les imputan los cargos de resistencia a la autoridad, alteración del orden público y daños al patrimonio. ¡Gracias!